Para todos los bélicos, atentos a quien llego cabrones, es el Tyson RC, Jair Vitela, dale enano Miren bien quien llego, pues el DJ se enfiesto, la mezcla ya empezo, el corridon amenizo Llegó bien malandrón, pues se mira flacozón, artillado bien cuidado, la fiesta ya comenzó Las miradas no faltaron cuando con Barbie llego, seguido de puro capo, al privado se adentró Champañita luminosa, a los plebes ordenó, los rumores no faltaron, pues el jefe arribó Si soy malandrito, que puto se impone, vestido de negro, escuchando corridones Solo hay un camino, pocos lo conocen, somos de la empresa, cuidamos el orden Salgo pa' la calle pa' dar el rol, no es por el dinero, me gusta el topón Voy lleno de escoltas y no es un gobierno, a mi me la pelan tondaquitos de apeso Ven llegar la troca y se las se trepan, ya no se una link, contra ya mucha paleta Si salgo de fiesta no faltan las nenas, le quito la fresa en la camioneta Siempre trabajando, me gusta la lana, la fiesta, las viejas, pistearme, maman Y si no me creen puede preguntar, o chequen la clave en mi red social Cuernos ya, troca, van, un chingo de perico por mis velas Tiren a matar, nunca hay que fallar, cuidando al señor que mi reto está Retoman los cuernos, en pechera de corte con calpa al suelo No le juega al verga que chingan me lo trueno, somos de Durango, del alacraterreno Miren bien quien llegó, pues el DJ se enfiestó La mezcla ya empezó, el corridón amenizó Llegó bien malandrón, pues se mira placozón Artillado, bien cuidado, la fiesta ya comenzó Las miradas no faltaron, cuando con Barbie llegó Seguido de puro capó, al privado se adentró Champanita luminosa, los plebes ordenó Los rumores no faltaron, pues que el jefe arribó Le gusta ese tipo, ya abrandamos al millón Cuidado que esta noche reventamos el cantón Hablando de bandolero, disfrutando del avión Cuidado con la boli, que la clica se prendió Esa mano está bien buena, así que no se la rola Una rubia, una morena, manos de seguridad Este pido no termina y no sé quién va a manejar Así que háblale a Juanito que no vaya a quedar mal Mal, es como voy a quedar Necesito ir al baño para poder recargar Las pilas, hija ya no sea tranquila No puede con los hombres, pero va por sus amigas El vitela, ese no para la peda Estábamos teniendo que hacer pa' la otra, sema La chela, no estamos agrando a mi jefa Estamos de clima, no tenemos la cámara Andamos bien prendidos y no le pienso bajar Llegué con el vitela y el nanito pa' pistear La banda está prendida, la cosa está muy chila Que el que entra ya no sale así que a disfrutar la vida Miren bien quién llegó, pues el DJ se enfiestó La mezcla ya empezó, el corridón amenizó Llegó bien malandrón, pues se mira placozón Artillado, bien cuidado, la fiesta ya comenzó Las miradas no faltaron cuando con Barbie llegó Seguido de puro capo, al privado se adentró Champañita luminosa, los plebes ordenó Los rumores no faltaron, pues el jefe arribó This is Versa Music Quedó cabrón, ¿no? Ha, ha, ha Y en jefe Palomín Subtitulado전도 Parkín Valider